Para finalizar, la ceremonia se interpretará nuevamente el himno nacional. Es la imagen del día, la de un momento histórico, el rey, tras firmar su abdicación, abrazando, emocionado, a su hijo, el príncipe Felipe. Don Juan Carlos le hace oído su silla, más elevada que las demás, como símbolo del traspaso de la corona. Todos los asistentes han empezado o han escuchado una larga ovación de más de dos minutos, y las infantas Leonor y Sofía se han levantado para abrazar a su abuelo.